¡Buenos días! ¡Buenos días! La importancia que le debemos de poner al yoga ante diversas enfermedades, pues no es que te cura, pero te ayuda. ¡Buenos días! Si más bien dijera que sería una herramienta para prevención de enfermedades, ¿no? Y mantenerse con buena salud, tanto físico como emocionalmente, ¿no? Entonces, yoga tal vez no es una práctica tan conocida en Nicaragua todavía, aunque desde su historia milenaria que viene desde la India se ha popularizado bastante en el occidente también. Pero aquí la práctica todavía está bastante poca. Entonces, es una herramienta que nos brinda salud tanto física como emocionalmente. Y yoga como palabra significa unión y se refiere justamente a esa unión entre tu cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Entonces, muchas veces lo que vemos en las redes sociales, en la televisión, en YouTube, son las prácticas de yoga físicas, ¿no? Y ese es el camino que muchas veces la gente toma como primero, como ejercicio físico, pero también trae otros beneficios, te calma la mente. Y eso realmente es como un beneficio principal del yoga, ¿no? Que te ayuda a calmar las emociones y manejar tus emociones, además de traer claramente beneficios en nivel físico. Ahora, digamos entonces que el yoga, pues muchos tal vez lo creen como un deporte, pero se puede ver, digamos, de diferentes maneras. Claro, se puede ver. Sí, porque yo creo que la conexión entre el cuerpo y tu mente es como lo que diferencia de yoga de un deporte y también que te conectas contigo mismo, ¿no? Y el beneficio, como dije, es tanto mental como físico, ¿no? Y también yoga no es competencia. También puedes ver muchas veces en las imágenes de YouTube, de Instagram, lo que sea, unas posturas que no te puedes imaginar que voy a hacer. Y eso puede comunicar a alguna persona, no, 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 yo a yoga no voy porque yo no puedo doblarme a esta postura que estoy viendo ahí. Pero no se trata de eso. Esas personas que pueden hacer esas posturas han practicado años o han tenido otras prácticas y pueden hacerlo, pero eso no es la esencia del yoga, ¿no? Y no es la competencia tampoco. Entonces, cuando estamos en clase de yoga, tú te conectas contigo mismo y no estás viendo qué es lo que puede hacer fulana o fulano al lado, ¿no? Es simplemente una práctica de autoconocimiento, de autoobservación que realmente te puede llevar a aprender, a regular tus emociones, tu relación contigo mismo y con otras personas. Ahora, digamos, en este caso también llegó una persona que tiene problemas de columna, tal vez otra persona que no tiene ningún padecimiento, solo llega porque tiene estrés y no tiene alguna otra enfermedad en los huesos. Entonces, hay una diferencia al momento de practicarla, digamos, porque la persona que tal vez llega porque tiene problemas de estrés puede hacer una cosa, pero la otra persona que tiene algún otro tipo de problema no lo puede hacer. Claro, y por eso es importante que como instructora, yo siempre estoy consciente de lo que pasa con mis alumnos, ¿no? Con mis alumnas. Entonces, es una responsabilidad del alumno o alumna de comunicarme a mí qué es lo que está pasando en su vida. Claro que es voluntario, por supuesto, pero es importante saber de las lesiones, de enfermedades que padezcan. Y así yo puedo regular la práctica según las necesidades de la persona. También están las clases privadas donde uno planifica la clase ya mucho más con la intención de la persona, ¿no? Pero digamos en el caso de esa persona que diga, ala, por mi problema que yo tengo no voy a poder hacer esas posturas, me imagino que con el tiempo y poco a poco yo creo que logra hacerlo, ¿verdad? Claro, y una guía importante en cada persona es escuchar su cuerpo. Digamos, eso es autoconocimiento, escuchar mi cuerpo, para que no me voy a más allá de los límites que yo tengo. Hago mi mejor esfuerzo, pero no me voy a sobreponer en algo que no pueda hacer, ¿no? Y el yoga puede ser, yo siempre digo, para cualquier persona, aunque tú estás recuperando de una operación, comienzas con ejercicios de respiración y la conciencia de tu cuerpo y observar tu cuerpo. Entonces, eso es lo primero que puedes hacer, calmar tu mente, relajar tu mente y así ya estás en el camino de yoga. Y poco a poco que vas recuperando, vas poniendo más ejercicio físico, por decirte, en la práctica. ¿Y lo que usted, digamos, tal vez ha percibido aquí en Nicaragua, pues en la mayoría de los que practican o los que han llevado a sus alumnos, digamos, ya han tenido algún problema de enfermedad, tienen estrés o simplemente para tener una buena salud, pues yoga y practican yoga? Claro que sí. Yoga es una excelente herramienta para manejo del estrés, ¿no? Manejamos agendas tan ocupadas, sobre todo las mujeres, ¿no? Somos trabajadoras, madres de hijos pequeños, grandes, tenemos mucho tipo de preocupaciones, ¿no? Y muchas veces no dedicamos el tiempo para nosotras mismas, ¿no? Entonces, nos llenamos de estrés y ponemos a nuestras necesidades a un segundo plano. Entonces, yoga te ayuda a conectarte, a relajarte y dedicarte a ese tiempo de autocuido que es necesario. Ahora, digamos, ¿cuánto es lo recomendable que la persona debe de practicar yoga, digamos, a la semana o al día? Bueno, de algo hay que comenzar. Yo siempre digo, ¿cómo se como el elefante? Poco a poco, ¿no? Pedacito por pedacito, porque puede ser que comienzas una vez a la semana. Pero claro, si tienes constancia en tu práctica y haces aunque fuera 15 minutos diario, es más beneficiosa que llegar una vez por tanto tiempo a la clase de yoga, digamos. Pero cada uno según sus posibilidades, ¿no? No, la constancia es importante, ¿no? Porque tu cuerpo ya te pide, cuando ya tienes la práctica, es tener el costumbre y tienes la disciplina. Porque yoga sí se necesita de esa disciplina. Y ningún beneficio viene, tampoco gratis. Entonces, uno tiene que sacrificarse un poco. Y yo no lo veo como sacrificio en realidad. En inicio se puede sentir como sacrificio, pero después que sientes... Se puede ver como un logro, digamos. Se puede ver como un logro. Claro. Entonces ya los beneficios son de largo plazo. Entonces ya sientes que tú necesitas tu yoga. Ayer justamente tuve una alumna que tuvo en una pausa de hacerlo. Y su expresión después de la clase era tan alegre. Ay, lo necesitaba, lo necesitaba. Porque ya sabe cuál ha sido el beneficio. Por alguna razón de la vida, dejó de practicar por un tiempo, vacaciones, lo que sea. Y cuando comienza, su cuerpo, su mente agradece lo que está haciendo. Ahora, en este caso, digamos, tal vez la persona que dice quiere hacer yoga en la casa, ¿es recomendable, digamos, buscar videos o tutoriales? ¿O lo mejor es buscar su instructor más adecuado? Bueno, yo creo que si es alguien que está principiando, es mejor que busque a una persona que ayuda. Porque así podemos cara a cara ver las situaciones que tenga la persona. Y se puede hacer correcciones, se puede guiar mejor según las necesidades de la persona. Y el ritmo de la persona, las habilidades de la persona también. Y las necesidades de la persona. A veces hay muchos, muchos videos en YouTube que tú puedes bajar y puedes hacer. Y hay cosas muy buenas para principiantes también. Pero yo creo que es bueno primero tener el contacto propio con una instructora o un instructor. Y luego cuando ya tienes como un conocimiento básico y tu cuerpo ha flexibilizado un poco, ha agarrado un poco de fuerza, puedes tal vez llegar a seguir los videos y sus ritmos mucho más, mejor. Ahora, digamos, ¿hay una edad adecuada para practicar yoga? Le pregunto esto porque si algún niño, digamos, quiere practicarlo, puede hacerlo. Claro que sí. De hecho, ayuda mucho en la concentración de los niños en otras tareas. Entonces, sí se recomienda yoga para niños. Claro, se adapta para que sea un tipo juego. Pero las habilidades de calmarse, tranquilizarse, enfocarse son muy importantes para los niños para poder estudiar, para poder enfocar en sus hobbies, lo que sea que ellos hacen. Y para poder relacionarse con otras personas también, para manejar la rabia. Porque hay niños que son muy, muy, este, de repente hiperactivos. Ahora, entonces, digamos, la mayoría de las personas que practican el yoga, llegan, digamos, por algún tipo de enfermado, por estrés, o por... ¿Qué ha percibido usted en esto? Muchas veces vienen por el estrés. Yo creo que eso es como lo más común. Algunas personas vienen porque quieren hacer algún ejercicio físico, pero sienten que aún no pueden ir a una clase de zumba o algo así. Entonces, también vienen gente que quieren como hacer una pausa en su vida, ¿no? Sienten que algo le falta y quieren comenzar un camino de autocuido. Entonces, vienen de esa forma. Y luego, claro que hay personas que vienen por situaciones de enfermedades también. Ahora, digamos, para un mayor acesoramiento, alguien que todavía no maneja mucho, tal vez le damos los beneficios del yoga, tal vez le llaman la atención, pero todavía tiene ese temor, ese miedo de iniciar. ¿Qué recomendaciones usted le da? ¿Dónde la pueden localizar para un mayor acesoramiento? Bueno, yo vengo de parte de Ayurveda, Marmaspa, que queda en kilómetro 15.6, carretera Masaya. Es un centro donde hay también otros servicios de masaje y el yoga. Es un complemento para estas cosas. ¿Quién tiene interés de comenzar con nosotros? Vamos a comenzar clases ahorita el sábado 24 de septiembre a las 7 de la mañana. Y luego vamos a tener clases en las noches los martes y el jueves. Yo les doy bienvenida a las personas tal como son. Venga, venga como eres. Ven como eres y haz lo que puedes. Y así comenzamos poco a poco. Y uno va en el camino dando cuenta del avance que tiene uno mismo, tanto en la parte física como emocional. Bueno, muchísimas gracias. Nosotras y nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Gracias. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni. Redes sociales. Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube. Canal 12 Nicaragua. Twitter. Arroba canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web. www.canal12.com.ni. correo electrónico. Empresista. Llet место. Juris. Próximo. Gracias por ver el video.